Bueno, pues el año pasado tuvimos la suerte y la fortuna de tener un huequito al mundo del doblaje con Pepe Mediavilla, entonces este año conseguimos al final, no sin esfuerzo después de unas cuantas llamadas, que viniera al final David Raúl, hacernos el pequeño homenaje de contarnos un poquito cómo es su mundo, entonces tenemos la fortuna de saber un poco cómo es el punto de vista del mundo del doblaje, pero desde alguien más joven, es decir, el año pasado pudimos contar con la presencia de Pepe, nos contó cómo era ese mundo desde una vila a cada carrera, pero ahora podemos saber cómo es ese mundo desde una carrera un poco más pequeña, pero no obstante interesante, ya que en el poco tiempo que lleva ha hecho dos papeles bastante importantes, que han dado un poquito más a fama, que son Jacob Black, de Prefúsculo, y Loki, de la saga de Vengadores y las dos de Thor. Así que, bueno, para no distraeros más, os doy paso a David Raúl y nos va a contar un poquito cosas. Si queréis hacerle preguntas, se puede. Ese chico que lleva el micrófono os va a hacer el paso del micrófono y demás. Pero bueno, vamos a iniciarla y nos puedes contar un poquito el diciembre de tu trayectoria. Bueno, buenos días a todos. Primero de todo, quería las gracias a Eliana por invitarme al evento. La verdad es que es la primera vez que vengo a un evento como este. Me estoy alucinando. Y bueno, gracias a todos por estar aquí para escuchar mi breve historia. Bueno, mi fascinación por el tablazo me viene cuando tenía cinco años. Mi padre, que lleva unos 30 años dedicándose a esto, nos contaba cuentos a mi hermana y a mí cuando éramos pequeños. Y lo que a mí me fascinaba es que se los inventaba los cuentos. Y a cada personaje que iba añadiendo, le iba poniendo una voz. Y entonces, bueno, el problema era que yo no podía dormir. Y entonces, bueno, pues me contaba un cuento, luego me contaba otro, otro, hasta que al final conseguía dormirme. Cuando tenía 10 años, fui a hacer mi primera prueba para una película. Yo recuerdo que estaba súper nervioso. Fui con mi hermana y bueno, no me pagué. Con un trauma, con un trauma, sí, sí. Y a los 14, fui a hacer la prueba para la película de los 101 armadas de dibujos. Y tuve la suerte de que ahí sí que me cogieron. Y la verdad es que fue uno de los guías más felices de mi vida. Ahí solo hablaba, tenía cuatro o cinco frases, pero bueno, es lo que intento. Luego, a los 17, 18, me inscribí en una academia de teatro, de interpretación, donde aprendí técnicas de expresión corporal, dicción, canto. Y eso me ayudó luego para poder hacer los otros personajes. Y me he preparado como actor de doblaje. Luego estuve un año haciendo doblaje en una escuela, por si a alguien le interesa saber cómo ir. Bueno, luego ya se me lo preguntaréis. Y bueno, estuve en una escuela, estuve un año con directores profesionales que se dedicaban a ello y que ya trabajaban en el mundo del doblaje. A partir de ahí, empecé a hacer sala, que sala es lo que haces cuando empiezas, que es hacerle oiente. Tú vas a las salas de los estudios de doblaje y de publicidad y ves cómo lo hacen los actores profesionales. Yo tuve la suerte de ver actores muy buenos, bueno, lo mejor que hay en España, como por ejemplo, bueno, mi padre, luego Ricardo Solán, que es el abogado de Silvestre de Stallone, luego dobla el Bachino, bueno, entre otros, Luis Posala también, que dobla James Carrey, Johnny Depp. Y bueno, a partir de ahí estuve un año haciendo sala, y al segundo año me empezaron a llamar los directores para convocarme para hacer ambientes. Os preguntaréis, ¿qué son los ambientes? Pues los ambientes son los papeles cortos de las películas o de las series, como por ejemplo cuando haces de un bombero, cuando haces de bombero, pues por ejemplo cuando hay una guerra, los soldados, pues todos los papeles que son el relleno de la película, digamos. Luego, después de hacer los ambientes, al segundo año de los ambientes, me empezaron a llamar para hacer papeles pequeños. Y mi primer papel importante fue en Estando un millonero. No sé si alguien la ha visto, pero es una película que tuvo mucho éxito, donde ahí doblaba a Maduro Vidal, que es un actor hindú que ahora lo ha vuelto a doblar en otra película. Y bueno, ese fue mi primer papel importante. Y a partir de ahí, pues me empezaron a venir más trabajos importantes, como por ejemplo Terror Laura, que fui a hacer la película de Crepúsculo. Y yo recuerdo que cuando fui a hacer la película, no tenía ni idea de qué iba, sinceramente. No tenía ni idea. Yo llegué al estudio y el director me dijo, bueno, es una película de lobos y vampiros. Y digo, ah, muy bien. Me explicó un poquito de qué iba. Me explicó un poquito de qué iba. Y un día cuando estaba... Fui al médico y vi una revista de cine y ponía Crepúsculo, la película más exitosa del año. Y dije, joder, ¿esta película? Entonces cogí un poquito y dije, creo que en esta película he hecho un personaje, pero no recuerdo cuál. Y yo, ¿qué es? Llamé al estudio y llamé al director, que la César Martínez y le dije, oye, en esta película he hecho algún personaje, no creo. Le dije, sí, hombre, el lobo, el de Crepúsculo, el de la película. Y digo, ah, pues no, ostras, ni me acordaba. Eso no lo digáis a nadie, que le dije, si no me mata. Y entonces, bueno, hice el papel. Y entonces, a qué ponía yo y le dijo que a partir de la segunda, el actor tenía mucho más protagonismo. Igual se volvía protagonista. Hasta, bueno, eran cinco películas. Y dijo, hostia, pues caramba, que bien. Así, bueno, ya un actor que puede hacer como fijo, ¿no? Entonces, bueno, hice todas las, toda la saga. Y luego, pues este actor hizo otras películas. Y, bueno, me lo han ido respetando y lo he seguido haciendo yo. Y al, pues sobre el 2010, 2011, bueno, yo fui trabajando en cosas de publicidad. También he hecho locuciones publicitarias para televisión y radio. Y a partir del 2010, 2011, me llamaron para hacer la prueba de Loki, para hacer a Tom Kirector. Y yo antes de ir a hacer la prueba me informé un poco del actor, como era, que es lo que hago siempre. Me miro las películas que ha hecho, quien lo ha doblado. Y, bueno, pero ha sido su trayectoria. Entonces, yo recuerdo que fue el estudio y el director, que era Rafa Calvo, un director muy bueno, me pasó la prueba. Porque yo cuando voy a hacer una prueba me pasan todas las secuencias de la película las que voy a hacer, que normalmente son las más difíciles. Y entonces, me acuerdo que vi toda la prueba y me quedé mirando. Y dije, joder, vaya papel más difícil. Y me dijo, no, tú tranquilo, que seguro que te sale bien, no te preocupes y tal. Y dije, joder, esto no sé si voy a poder hacerlo. Total, que hice la prueba y al cabo de un mes o un mes y medio me llamaron que la habían enviado a Estados Unidos, que les había gustado a Marvel y que, bueno, y que lo iba a doblar yo. Y, bueno, la verdad es que luego hice Thor 2, o no, los vendadores y luego hice Thor 2. Y, bueno, la verdad es que es el papel más difícil que he hecho y con el que he disfrutado más. Y, bueno, a partir de ahí, pues, seguí haciendo películas hasta el día de hoy. Que la última película que he hecho es una película del actor Madhul Pitar, que es un actor indio, que es el que he dicho antes, que es el de Slant Don't Millionaire y que, bueno, ahora ha hecho otra película y me han dado el papel. En la que me paso media película hablando en YouTube. No lo recomiendo, muy difícil. Y, bueno, ya está ahí mi breve trayectoria en el mundo del doblaje. He hecho más cosas, pero, bueno, este sería el resumen un poco de mi historia. ¿Puedes comentar? Gracias. 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 Gracias.